Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Facebook Saludos a su amigo Joribun y ya en este espacio de Autofacing El día con la mejor información que les tenemos El proyecto de ley de inversiones se negó en la asamblea Pero no es lo que vamos a ver en este video, eso lo dejaremos para más adelante Pues hay muchas reacciones al respecto, lo que les traemos Son las declaraciones polémicas que da el señor Guillermo Lazo Y ataca en contra del señor de Higiene Democrática, Gervas El señor Javier Gervas se ve afectado, pues dice también el señor Lazo Que él está comprando sus votos, que le perdonen las deudas en el SRI Y que le voten por lo que es el partido que maneja lo que es Higiene Democrática Esta situación tan contundente es la que tenemos para mostrarte las mismas voces de los actores Pues esta acusación es negada por el mismo Javier Higiene Democrática Y se ha armado una onda grande Por favor es muy importante que te suscribas a nuestro canal de YouTube Que nos dejes tu gran like, que te dejes tus comentarios Es muy importante que nos sigas en todas nuestras redes Y actives la campanita Hoy somos Radio Face Y empezamos El Ecuador viene celebrando Pues al parecer se negó y se archivó a la ley de inversiones Esto ha exaltado a toda la isla del señor Guillermo Lazo Y antes pocos minutos de que se diera la que es la votación Él salió a declarar que el señor Javier Gervas Había pedido que le exoneren en pago de impuestos Y él le daba los votos de Izquierda Democrática Terrible Tendrá que sustentar al señor Lazo Si no, el que estará mintiendo Y que pueda ser imputado a una demanda Podría ser él Por no aprobar una acusación Directamente a otra persona Eso es penado ante la ley Antes mejor escuchemos esta nota Que es muy importante De la boca del señor presidente Para que tú sabes por qué estamos hablando Veamos la nota Es lamentable Encontrarse por ahí algunos políticos Que solo viven Su realidad personal 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 Y tienen un partido político al servicio de él Para que a él No se le cobre impuestos Eso se llama corrupción Y yo no lo voy a permitir Porque no he sido Electo presidente del Ecuador Para favorecer los intereses particulares De nadie Pero Que condiciona su voto A una ley para generar empleo Siempre y cuando El SREI A él Y solo a él No le cobre impuestos Eso es corrupción Díganme si no lo es Me refiero a la izquierda democrática Y al señor Javier Herbas Más claro y directo No creo que puedo ser Vaya usted a la página web Del SREI Verá cuánto paga de impuestos Y dice que es un emprendedor Eso no es un emprendedor Eso yo no me lo creo O no es un emprendedor O evad impuestos Estas polémicas declaraciones del presidente Guillermo Lazo Hace arder a la política ecuatoriana Pues sale a la luz La presunta corrupción De parte del señor Herbas de izquierda democrática Y dejan entre dicho Todo lo actuado Hasta el día de hoy Por izquierda democrática Aún no se pronuncia Completamente El candidato Es candidato presidencial Javier Herbas Pero estaremos pendientes Pues se dice Que se va a pronunciar En las próximas horas Lo único clave aquí Es que el señor Lazo No ha presentado pruebas Relacionadas a la acusación Que vierte Sobre el señor Herbas Y es importante Probar todo lo que se afirma Pues en lo contrario Simplemente quedaría En una acusación Sin fundamentos En esta información Nos quedamos atónitos Es algo que ya sabíamos Que se negociaba Y cómo se tramita Pero contra esta prueba Con Tomás Que directamente El señor Lazo Rompa a todos los Es que me salga a decirlo ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿A lo mejor no le quisieron coger? No lo sé Y aquí necesitamos evidencia Pues la palabra Bienvenida a menos Por todas sus mentiras Que ha cometido Contra el pueblo Ahora entonces Tiene que probarlo Tiene que probar Esa acusación Porque si no El que quedara mal Será usted Señor Lazo Y aquí Le respaldamos Los actos de corrupción Pero así mismo Pruébelo Porque estaría mostrando No me creas a mí No me creas a mí Y veamos la nota Que tengo preparada No me creas a mí No me creas a mí Tener una posición No me creas a mí No me creas a mí No me creas a mí Una filosofía orgánica Y disciplinada Nosotros vamos a abordar Por el archivo Un proyecto de ley De esta magnitud Y con este tipo de actitudes Y presiones No podemos dar paz Pero han hablado ya Con el líder Javier Hervas En estos últimos minutos ¿Qué les han dicho? Nosotros mantuvimos Hemos mantenido reuniones Durante todo el año Y hace pocos minutos Conversamos con él ¿Y qué le da? Así es que Él tiene que responder En una rueda de prensa Todos los posicionamientos Y las preguntas Que usted dirá ¿Qué es el ministro? ¿El gobierno nos presionó? ¿Cómo nos presionó? ¿Cómo nos presionó? Hemos sido víctimas De ataques Ustedes han visto En las redes sociales Ahora 10 minutos antes De iniciar La sesión del pleno Empujando la salvea Para que tome decisiones Que no van En función del país Es lo que hemos tenido Que soportar Así es que Nosotros Rechazamos Profundamente La actitud Que ha venido Queridos hermanas Y hermanos ecuatorianos Estamos atravesando Momentos difíciles Y luchar por los intereses Del pueblo ecuatoriano Tiene su costa El presidente De la república Mintió al país El evasor No soy yo Aquí estamos Para luchar Por un país Unido Por un mejor Ecuador A las 6 de la tarde De hoy Haré públicas Mis declaraciones Al aspecto Del falso testimonio Levantado Sobre mi persona Ya con esta situación En la política Esto parece farándula Yo te digo Tú me dices Tú me dices Y tú me tienes ¿Qué pasa Ecuador? La política Cada vez Se hace más farandulesca Vemos que el señor Lazo Rompe todos los esquemas Y sale a acusar Directamente A un opositor político Que le apoyó En segunda vuelta Bien dicen Que el diablo Paga mal A sus devotos Ahora vamos a ver Si es verdad Y estas cuestiones Que él está perdiendo Las puede solventar Con documentos O con evidencia Porque no se puede salir A decir algo A la ligera ¡Prior! El primer manatario Custodiano Su palabra Que debería ser La más creíble La más eficiente A más de venir a menos Ahora se atreve A acusar a alguien Que De ser cierto El señor Herbas Debe pagar También penalmente Porque eso También Va en contra De la ley Pero aquí No se puede asevear Aquí no estamos Para citar sentencias No somos como Los frecuenciales Aquí estamos Para analizar La evidencia Y encontrar Cuál es la causa Que tú Como oyente Televidente Que nos sigues Día a día Conozcas la realidad Del país Aquí no estamos Con una u otra política Aquí estamos Con la verdad Y con el pueblo Por eso te invitamos Que te suscribas Que nos de tu buen like Y tu comentario Es muy importante Para llevarte las buenas noticias Déjanos saber En la comentaria Que piensas esto Si es verdad Lo quiso entongar El señor Lazo Al señor Herbas O no O el señor Herbas Le pidió La contribución De esos impuestos Déjanos saber En la caja de comentarios La verdad A mi ninguno Los dos son Son santos De mi devoción Pero si debe probarse No se puede acusar A nadie A la ligera Peor Un problema Mandatario Y eso Aquí Y en la china Debe ser Motivo Para que le Cora acción Por ahora Por ahora Nos despedimos Mis oyentes Te traeremos En siguientes Emisiones Que da en Arroba De prensa Señor Herbas No vamos a Cuidar del tema Para que tú Estés enterado Como siempre Por favor Para eso Suscríbete Deja tu buen like Y tu comentario Es muy importante Que activas la campanita Para que estés notificado Cada vez que transmitimos Amigos Por favor Déjanos ese gran like Que nos ayuda a seguir creciendo Y que nos favorece Para que este contenido Llega a muchas personas Bueno amigos De la próxima ocasión Chao